Y nos vamos con la delantera para platicar la actividad deportiva del fin de semana y nos centramos en lo que pasa en la jornada 16 del torneo clausura del fútbol mexicano, la penúltima y donde se pueden definir varios aspectos. Un partido importante y que le recomendamos Cruz Azul recibiendo al equipo del Santos, recordemos que la máquina celeste tiene 23 unidades, un triunfo el fin de semana, estaría dando el pase directo a la liguilla y estar ahora sí peleando y pensando en un nuevo título después de lo que tuvo en la Copa MX, partido que se realiza el sábado en punto de la 5 en la cancha del equipo que dirige Guillermo Vázquez Jr. El otro duelo que también le recomendamos, el clásico Reggio Montano, Tigres frente a Monterrey, un Tigres que ya está clasificado, que marcha como líder general, recibiendo un Monterrey necesitado del triunfo para seguir pensando en posibilidades de liguilla y un Monterrey que a mitad de semana estuvo peleando el partido de ida de la final de la Conca Champions frente al Santos, el equipo de Bucetich no ha tenido un torneo muy positivo. Y mientras que nuestra recomendación europea, tenemos el derbi de Madrid, el Atlético, los colchoneos recibiendo al equipo de los Merengues, un Real Madrid que tiene 71 puntos, busca cortar distancia con el Barcelona, pero un triunfo del Atlético estaría igualando en unidades al equipo de los Merengues, es decir, ambos llegarían a 71 en la jornada 33 de esta Liga de España. Otra recomendación europea, el duelo entre el Arsenal frente al Manchester United, el Manchester United ya es campeón de la Liga Premier, el pasado lunes se coronó y ya nadie lo alcanza, pero el equipo del Arsenal está buscando llegar y ascender a la segunda posición de esta Liga Premier que actualmente le pertenece al Manchester City. Otro partido también que hay que estar al pendiente en esta semana deportiva es lo que pasa en el partido de vuelta de la final de la Conca Champions entre el Santos y el equipo del Monterrey, recordemos que quien gane esta final estaría representando a la zona de CONCACAF en el próximo Mundial de Clubes que se va a realizar en Marruecos. Esta es la actividad que hay el fin de semana que le recomendamos en la delantera y también que no se pierda la columna de nuestro editor Alfredo Domínguez Muro donde nos platica todo lo que sucede a detalle tanto en el fútbol mexicano como en el resto del mundo en la cuestión deportiva. Y nos vamos a nuestros pronósticos a ver qué tal nos va en esta jornada después de la que anterior estuvimos ahí como que una sí y dos no. El duelo de Cruz Azul frente a Santos, creemos que el equipo de Cruz Azul saca tres puntos, se mete a la liguilla y derrota al equipo de los Laguneros para el clásico Tigres-Monterrey, que aquí en la ciudad de Monterrey muchos están esperando este duelo. Creemos que se da un empate en el estadio universitario, Tigres divide puntos frente al equipo del Monterrey, Monterrey complicaría su situación para meterse a la liguilla. En la cuestión europea, el Atlético frente al Real Madrid, Real Madrid estaría sacando tres puntos, venciendo en calidad de visita al equipo de los colchoneros. Y para el Arsenal frente al Manchester United, el Manchester United estaría sumando un punto. Es decir, creemos que se daría un empate frente al Gunners, esto en la actividad allá de la Liga Premier, donde analizamos y dejamos en claro que el Manchester es campeón. A ver si ahora sí Chicharito tiene más minutos.